Queridos amigos, hoy tenemos un tema muy interesante que es perdonar y amar. Dos cosas que van enormemente juntas. Son dos caras de una misma moneda. Yo amo a aquel que me hace bien y perdono a aquel que me hace el mal y está arrepentido. Las dos cosas son indispensables. Tan importante es perdonar que Jesús lo puso en la propia oración que Él nos enseñó para rezar al Padre. Que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, perdonar tiene dos direcciones. Una es yo perdonar a los demás y otra es pedir perdón cuando hago algo malo. Hubo un caso muy curioso que se dio en Irlanda, más o menos en el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, lo leí en un libro serio. Parece una broma, pero fue de verdad. Era un irlandés que se enojó mucho con la suegra porque parece que era muy mala y mató a la suegra. Se entregó a la policía, la policía lo juzgó, lo consiguió culpado, lo iban a matar, lo iban a condenar a muerte. Entonces el sacerdote vino, era católico, vino y habló con él y dijo, mire, sería bueno que se confiese que pida perdón. El hombre dice, no, yo no voy a pedir perdón porque yo hice algo bueno, ella era muy mala y yo la maté y tal. Y entonces el sacerdote hizo de todo lo posible para tratar de explicarle al hombre que tenía que pedir perdón y ningún argumento le entraba en la cabeza. Hasta que al final le dice, bueno, mire, señor, ¿usted cree que su suegra se fue al infierno? Y él dice, sí, creo que sí. Bueno, segunda pregunta, ¿usted quiere pasar con ella toda la eternidad? No, 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 de ninguna manera. Entonces pida perdón porque si no se va a ir al infierno con ella también. Ah, bueno, entonces pido perdón. El hombre cambió de opinión solo con ese argumento, ¿por qué es tan difícil perdonar? ¿Cómo es difícil perdonar? Sin embargo, nosotros somos llamados a perdonar. Nuestro lado humano, decaído por el pecado original, es tendiente a la venganza y no al perdón. De ahí que viene la famosa ley del talión, que era la ley antigua de los romanos, que estaba escrita en doce tablas, doce talios, de ahí que le viene el nombre talión. Y una de ellas decía, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quería decir? Quería decir que si a una persona le hace algo malo, usted apenas puede vengarse en esa proporción. O sea, si a una persona le saca un ojo, usted no le puede sacar los dos ojos al otro. Apenas uno. Era manera de moderar ese deseo de venganza de la antigüedad. Pero Jesús vino a traer algo mucho mejor que eso. Vino a traer el sermón de la montaña. Vino a traer la ley del amor. Y en el sermón de la montaña Jesús nos enseña que hay que perdonar. Que el perdón es la única manera de corregir el pasado. El pasado, de hecho, no se puede olvidar. El pasado no se puede volver a escribir. Lo que ocurrió, ocurrió. No se puede cambiar. Pero hay una manera de corregirlo. Es perdonando. Yo perdonando corrijo el pasado. Y hago con que el futuro sea mucho mejor. La Virgen, ella, nunca se olvidó que Jesús padeció en la cruz y murió. Sin embargo, ella perdonó. Pero nunca se olvidó. Y perdonó para siempre. Jesús es así. Él ama y quiere, por lo tanto, quiere el perdón. Él perdona. Se lo dijo de una manera muy bonita a una religiosa española, So Josefa Menéndez, que nació en 1890 en España y muere en Francia, en el convento que ella después entró, que se llamaba el convento del FIO, que es de la Sociedad de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, el 29 de diciembre de 1923. De 1920 a 1923, So Josefa Menéndez tiene una serie de revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Vean, por ejemplo, lo que el Sagrado Corazón de Jesús le dice a So Josefa Menéndez el 29 de marzo de 1921. Mi corazón, dice Jesús, encuentra consuelo perdonando. No tengo más deseo que perdonar. Mi mayor alegría es perdonar. Cuando después de una caída, una alma vuelve a mí, es tan grande el consuelo que me da, que casi resulta para ella un beneficio, porque la miro con particular amor. Quiere decir que después de haber caído, porque le pidió perdón, Jesús la ama más que antes. Daré a conocer la medida de mi misericordia para con las almas caídas. Mi misericordia no tiene límites. Descanso perdonando. Siempre estoy esperándolas con amor, que no se desanimen, que vengan, que se echen sin temor en mis brazos, pues yo soy Padre. Conozco el fondo de las almas, sus pasiones y el atractivo que sienten por el mundo y por el placer. Yo sabía desde la eternidad cuántas almas amargarían mi corazón y que para muchas mis sufrimientos y mi sangre serían inútiles. Pero no es el pecado lo que más hiere a mi corazón. Lo que más lo desgarra es que no vengan a refugiarse en él después de que lo hayan cometido. Quiere decir que Jesús es perdón, como él es amor, San Juan define a Dios como amor. Dios es amor. De lo alto de la cruz, ¿qué es lo que Jesús va a decir antes de morir? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cuál fue la última alegría que Jesús quiso tener en la cruz antes de morir? Padre, fue poder perdonar al buen ladrón. Dimas se llamaba, le pide perdón. Y Jesús, con inmensa alegría, en el medio de todo ese sufrimiento que le estaba pasando, la última alegría de su vida antes de pasar para la eternidad, la última alegría fue de perdonar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús tiene esa oportunidad de acordarse del paraíso porque lo perdona y le promete el paraíso también a el buen ladrón. Ese hombre representaba a todos los pecadores hasta el fin del mundo que pidiesen perdón. En el capítulo 2 del libro de Ben Shiraz, que se llama El Eclesiástico, el Divino Espíritu Santo nos dice lo siguiente. El Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en la hora de la tribulación. Por lo tanto, sepamos pedir perdón y sepamos perdonar. Y con eso seré un sospeto de la promesa que San Lucas nos dice en su Evangelio, justamente en el Sermón de la Montaña. Jesús dijo, Será grande vuestra recompensa en el cielo y seréis hijos del Altísimo. Queridos amigos, si ustedes desean asistir a más videos como este, es solo suscribirse y apreten la campanita para recibir las notificaciones. Y ahora, para todos, con muchísimo gusto, les dejo mi bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.